¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos el Hisen H50 Lite. Un equipo enfocado para todas las personas que quizá no tienen mucho presupuesto pero realmente quieren algo funcional, que les sirva, que sea fluido y que realmente para aplicaciones no les falle. Así que el día de hoy tenemos esta interesante lección. Y bueno, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso contamos con una línea bastante bonita. Es realmente muy llamativo, no me dejarán mentir, con este efecto que tiene prismático de reflejo que realmente va a hacer que llame muchísimo la atención. Contamos con este tono en azul, bastante bonito. Esto es un azul agua, además de que tenemos materiales de construcción en plástico, los cuales realmente te dan una buena sensación, sin embargo el equipo realmente se siente pesado y muy ancho. Contamos con unas dimensiones de 165.90 x 78.10 x 9.60 milímetros y un peso de 225 gramos. En la parte lateral derecha encontramos el sensor de huellas. En una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Adicional tenemos desbloqueo facial, el cual de igual forma funciona bien. Realmente no va a ser tan rápido como el sensor de huellas, pero tampoco está tan mal. Por la pantalla encontramos un panel de 6.55 pulgadas con una resolución HD+. Y para ser muy directo, realmente será una pantalla aceptable para tareas diarias y contenido multimedia. Sin embargo, en situaciones muy bien iluminadas como el sol directo, sí que tendrás algunos problemas. Evidentemente tendrás que tener el brillo al máximo el 99% de las veces, así que bueno, considéralo. Pero bueno, dejando a un lado el diseño, su bonito diseño, pasemos con el corazón del equipo, la parte interna. Donde encontramos el procesador Unisoc T618 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Por este apartado les debo decir que realmente no va a haber ningún problema con redes sociales, aplicaciones en general, sin embargo en cuestiones más profesionales como edición de fotografía, sí que notarás unos pequeños tirones y no será tan fluido como me hubiera gustado. Por el apartado de los juegos, sin duda alguna no te lo recomiendo mucho. Creo que hay otras opciones en el mercado o te puedes ir por su hermano mayor, el H50. Y bueno, no les voy a mentir, creo que por el precio sí puedes encontrar otras opciones más potentes, más fluidas, sí de gráficos se trata, juegos, pero bueno, realmente si quieres algo útil para aplicaciones que ya conoces como Facebook, Instagram, Whatsapp, esta puede ser interesante opción, también como teléfono complementario para el trabajo, Whatsapp Business y demás, creo que también lo puedes elegir. Por el software encontramos Android 11 bajo la capa de personalización de Hisen, que realmente gráficamente no me gusta del todo, sin embargo es muy fluida, directa, viene con un cajón de aplicaciones y también con acceso a noticias de Google. Hablemos ahora de su batería, una muy potente batería, sin embargo tiene unos puntos negativos. Para empezar, no tendremos carga rápida, por lo que contaremos con carga a través de cable USB normal, no tendremos tipo C y creo que en pleno 2021 sí es como necesario exigir justamente este tipo de carga, pero bueno, creo que se puede compensar con el tiempo de uso que nos va a dar el teléfono, que prácticamente sin ningún problema puede llegar a dos días, ya que contaremos con 5100 mAh. En mi caso, que soy un usuario que todo el día está en redes sociales, que todo el tiempo está ocupando muchísimo el teléfono, puedo llegar justo a conectarlo con un 30% de batería. Y es que por nada, realmente el equipo es muy ancho, se siente pesado, creo que justamente es por la batería, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, así que por esta parte yo se la doy y muy bien por Hisen. Ahora pasemos con un apartado muy importante, las cámaras, donde encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es de 5 megapíxeles para el gran angular de 120 grados, el tercer lente es de 2 megapíxeles para el modo profundidad y el último lente es de 2 megapíxeles para el modo macro. Estas cámaras en conjunto te brindarán resultados entendibles y dignos para subir a redes sociales. Creo que hacen un buen trabajo realmente para brindarte buenos resultados fotográficos, pero creo que si le hace falta un poco más de contraste, de saturación, están como muy apagadas las fotografías, pero bueno, creo que si sabes ocuparla en ambientes correctos de luz, del exterior no vas a tener ningún problema y en situaciones menos iluminadas como interiores no tendrá tan buen detalle, pero realmente estos 48 megapíxeles, si lo sabes ocupar, puedes tener buenas fotografías. Por la cámara frontal tendremos un sensor de 16 megapíxeles, que realmente para redes sociales cumple, para clases en línea, videollamadas estará muy bien, ya que realmente le entrará bastante luz, me gusta justamente la integración que tiene, además de que no suaviza tanto las fotografías. Y bien, finalmente hablemos del precio. Quizá lo más importante para entender el equipo, que es de nada más y nada menos que de $3,500 pesos aproximadamente, y que si buscas bien, puedes encontrarlo hasta en $3,200 pesos mexicanos. Me parece un costo entendible, justo realmente por lo que te va a ofrecer, además de que el equipo va a ser muy bonito, viene bien optimizado y tendrá cámaras aceptables. Así que bueno, considéralo, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y si tienes alguna duda, no olvides ir a seguirme a todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.